¿Y cómo pensás tu vida de acá para adelante? Qué buena pregunta. Nunca fui de planear mucho mi carrera, digamos. Sí, pero ¿tenés algún anhelo, algún deseo de...? No, ahora, bueno, lo que tenemos es proyectos con este trío. Trato de ponerme metas cortas a un año, como mucho, cosa de, viste, no estar expectante del futuro, sino, bueno, ahora tenemos el proyecto de grabar un disco con los chicos, antes del fin de año o principios del año que viene. Y bueno... ¿Y quieren grabar un disco? Sí, sí. ¿Un disco con 10 temas, una cosa así? Sí, sí, un disco... Enterito. Un disco de verdad, digamos, para poder editarlo y poder empezar a trabajar más en el exterior. ¿Esterior dónde? Y en Europa. Tengo muchos amigos, yo, que me quedaron del ambiente del tango en Buenos Aires. Y bueno, están todos trabajando, mucho en China también. Ay, sí. Yo tengo un amigo que es contrabajista que estuvo seis meses en China. Sí, sí. Me dice que estaba cansado de comer sushi. A mí me encanta sushi. Estoy harto de comer sushi. Sushi de todo. Me imagino que debe ser difícil estar en China. Vos sabés que es muy difícil. La cultura es muy diferente. Distinto, si estás en Europa, nosotros somos hijos de europeos. Exactamente. Pero China es más complicado. Sí, bueno, pero aparte, él me contaba que dejaban una hoja en el piso, por ejemplo, en el ensayo, y cuando volvían la hoja estaba puesta en el piso. Pensé que habían un montón de funciones, pero todo marcado, todo organizado, bueno, como son ellos. Todo perfecto. ¿El disco qué pensás hacer? ¿Tiene algunas composiciones tuyas? ¿Son tangos conocidos? No, no. No, hasta ahora no he compuesto. Soy de escribir letras. Ajá. No música, pero letras. Este, y hasta ahora no he conseguido el partener que haga la música. Ah, claro. Hicimos algún temita ahí con Pico Núñez, pero que no se lo mostramos a nadie, digamos, todavía, porque Pico, viste, tiene muchísimo trabajo. Pico también iba a veces al casino a suplantar a Carlos. Y hicimos un temita que algún día se va a mostrar. Y seguramente. A veces la música requiere tiempo de trabajo, ¿no? Sí. De años de asentar, de ver cómo la vida te va llevando y la vas modificando también un poco. ¿Cómo crees que la vida te fue modificando en tu interpretación del tango? Y ya para empezar, la voz va envejeciendo, viste. Madurando, podemos decir. Digamos madurando para quedar mejor. Sí. Pero no soy el mismo cantor que era a los 20 años y seguramente en 20 años más tampoco voy a cantar de esta manera. Y bueno, la voz también, uno es esclavo de la voz. Medio hace lo que puede también. Y después la interpretación tiene mucho que ver con las vivencias. Ahí uno elige también el repertorio, ¿no? Hay cosas que como a uno no le llegan o por ahí que no las vivió, son lindos tangos y quedan afuera porque no son propios. No lo sentís. Sí, yo trato de interpretar cada tango que tengo en el repertorio es como si lo hubiese escrito yo. Eso tiene que tener, como si fuera mío. O sea que el repertorio básicamente lo elegís vos. Sí, básicamente sí. El de cantado porque los chicos también... Claro, sí, sí, sí. Tenemos mitad y mitad. Un repertorio conmigo y después ellos tienen un repertorio. Y vos también haces el desdén ese de dejarlos, de quedarte solo cantando con pistas y que ellos vayan a tomar un café. Con pistas o con un pianista. O con un pianista. Trabajo con un pianista que se llama Eduardo Carvalho, que es también porteño, y está viendo en Foz, en el frente. Buenísimo. Y bueno, lo tengo más cerca. Aparte el espectáculo se vuelve más variado y más interesante también. Sí, sí, sí. Al tener eso... Sí, además, bueno, también está el tema de que el espectáculo que hacemos con los chicos somos ocho con los bailarines. Y vale una plata, ¿viste? No es para todos. Entonces, bueno, tengo trabajo con ellos y también trabajo solo para poder trabajar. O sea, yo para vivir de la música tengo que trabajar mucho. Y sí, seguramente. Yo canto cuatro o cinco veces por semana hace ocho años. Claro, en Iguazú se da que es fantástico. Es la única manera. Es fantástico, sí. Es fantástico, sí. Es fantástico, sí. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy confiable en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he juzgado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con que... Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que en el olvido se me aparecen sus labios rojos. Me afirmo el chambergo claro y agarrón pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando la moriré. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con que... Bailando mientras las tabas me den con que...